Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompo en corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él